bienvenidos queridos amigos en este tiempo de preparación en el día 12 hoy comenzando la liturgia eucarística y es en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo que nos unimos en esta preparación para consagrarnos a la santísima trinidad oraciones diarias en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén invocamos a la santísima trinidad que nos guíe en estas siete semanas porque este es el único libro que ofrece estas siete bendiciones y sumerjamos en las aguas del jordán para purificarnos y prepararnos con la gracia y misericordia divina diciendo jesús bendice y salva a los niños jesús verdaderamente presente en la santa eucaristía ten piedad de nosotros preciosa sangre de jesús bautiza a los niños y adoradores maranata ven señor jesús salmo 51 el pecador arrepentido el salmo miserere del rey david y con este salmo nos concentramos y pedimos ese perdón que necesitamos que nos reconocemos pecadores pero arrepentidos oraciones diarias en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén invocamos a la santísima trinidad que nos guíe en estas siete semanas porque este es el único libro que ofrece estas siete bendiciones y sumerjamos en las aguas del jordán para purificarnos y prepararnos con la gracia y misericordia divina diciendo jesús bendice y salva a los niños jesús verdaderamente presente en la santa eucaristía ten piedad de nosotros preciosa sangre de jesús bautiza a los niños y adoradores maranata ven señor jesús salmo 51 el pecador arrepentido el salmo miserere del rey david y con este salmo nos concentramos y pedimos ese perdón que necesitamos que nos reconocemos pecadores pero arrepentidos súplica del pecador arrepentido ten piedad de mi señor por tu bondad por tu gran compasión borra mis faltas la va me totalmente de mi culpa y purifica me de mi pecado porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí contra ti contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos por eso será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable yo soy culpable desde que nací pecador me concibió mi madre tú amas la sinceridad del corazón y me enseñas la sabiduría en mi interior purifícame con el hisopo y quedaré limpio la fama y quedaré más blanco que la nieve anúnciame el gozo y la alegría que se alegre en los huesos quebrantados aparta tu vista de mis pecados y borra todas mis culpas crea en mi dios mí un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu no me arrojes lejos de tu presencia ni retires de mi tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación que tu espíritu generoso me sostenga yo enseñaré tu camino a los impios y los pecadores volverán a ti líbrame de la muerte dios salvador mío y mi lengua anunciará tu justicia abre mis labios señor y mi boca proclamará tu alabanza los sacrificios no te satisfacen si ofrezco un holocausto no lo aceptas mi sacrificio es un espíritu contrito tú no desprecias el corazón contrito y humillado trata bien así un señor por tu bondad reconstruye los muros de jerusalén entonces aceptarás los sacrificios rituales las oblaciones y los holocaustos y se ofrecerán novillos en tu alta dios mío yo creo te adoro y te espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no te adoran no te esperan ni te aman amén aleluya salmo 27 la seguridad del que confía en el señor del rey david el señor es mi luz y mi salvación a quien temeré el señor es el baluarte de mi vida ante quien temblaré cuando se alzaron contra mí los malvados para devorar mi carne fueron ellos mis adversarios y enemigos los que tropezaron y cayeron aunque acampe contra mí un ejército mi corazón no temerá aunque estalle una guerra contra mí no perderé la confianza una sola cosa he pedido al señor y esto es lo que quiero vivir en la casa del señor todos los días de mi vida para gozar de la dulzura del señor y contemplar su templo si él me cobijará en su tienda de campaña en el momento del peligro me ocultará al amparo de su carpa y me afirmará sobre una roca porque tengo erguida mi cabeza frente al enemigo que me hostiga ofreceré en su carpa sacrificios jubilosos y cantaré himnos al señor escucha señor yo te invoco en altavoz apiádate de mí y respóndeme mi corazón sabe que dijiste es busque en mi rostro yo busco tu rostro señor no lo apartes de mí y no alejes con ir a tu servidor tú que eres mi ayuda no me dejes ni me abandones mi dios y mi salvador aunque mi padre y mi madre me abandonen el señor me recibirá indícame señor tu camino y guíame por un sendero llano porque tengo muchos enemigos no me entregues a la furia de mis adversarios porque se levantan contra mí testigos falsos hombres que respiran violencia yo creo que contemplaré la bondad del señor en la tierra de los vivientes espera en el señor y se fuerte ten valor y espera en el señor amén aleluya dios mío yo creo te adoro te espero y te amo y te pido perdón por los que no creen no te adoran no te esperan ni te aman salmo 33 himno de alabanza al poder creador de dios aclamen justos al señor es propio de los buenos alabarlo alaben al señor con la cítara toquen en su honor el arpa de diez cuerdas entonen para él un canto nuevo toquen con arte profiriendo aclamaciones porque la palabra del señor es recta y él obra siempre con lealtad él ama la justicia y el derecho y la tierra está llena de su amor la palabra del señor hizo el cielo y el aliento de su boca los ejércitos celestiales él encierra en un cántaro las aguas del mar y pone en un depósito las olas del océano que toda la tierra tema al señor y tiemblen ante los habitantes del mundo porque él lo dijo y el mundo existió él dio una orden y todo subsiste el señor frustra el designio de las naciones y deshace los planes de los pueblos pero el designio del señor permanece para siempre y sus planes a lo largo de las generaciones feliz la nación cuyo dios es el señor el pueblo que él se eligió como heredad el señor observa desde el cielo y contempla todos los hombres él mira desde su trono a todos los habitantes de la tierra modela el corazón de cada uno y conoce a fondo todas sus acciones el rey no vence por su mucha fuerza ni se libra el guerrero por su gran vigor de nada sirven los caballos para la victoria a pesar de su fuerza no pueden salvar los ojos del señor están fijos sobre sus fieles sobre los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia nuestra alma esperan el señor es les nuestra ayuda y nuestro escudo nuestro corazón se regocija en él nosotros confiamos en su santo nombre señor que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti amén aleluya salmo 23 el señor es mi pastor el señor es mi pastor nada me puede faltar él me hace descansar en verdes praderas me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas me guía por el recto sendero por amor de su nombre aunque cruce por oscuras quebradas no temeré ningún mal porque tú estás conmigo tu vara y tu bastón me infunden confianza tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos un jez con óleo mi cabeza y mi copa rebosa tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del señor por muy largo tiempo amén aleluya padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danoslo hoy perdona señor nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 117 un himno de alabanza alaben al señor todas las naciones glorifiquenlo todos los pueblos porque es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre amén aleluya amén aleluya salmo 15 las condiciones para entrar al santuario señor señor quien se hospedera en tu carpa quien habitará en tu santa montaña el que procede rectamente y practica la justicia el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua el que no hace mal a su prójimo ni agravia a su vecino el que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al señor el que no se retracta de lo que juró aunque salga perjudicado el que no presta su dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente el que procede así nunca vacilará amén aleluya amén aleluya salmo 24 el rey de la gloria salmo que se canta siempre en fiesta de trompetas del señor es la tierra y todo lo que hay en ella el mundo y todos sus habitantes porque él la fundó sobre los mares él la firmó sobre las corrientes del océano quien podrá subir a la montaña del señor y permanecer en su recinto sagrado el que tiene las manos limpias y es puro de corazón el que no rinde culto a los ídolos ni jura falsamente él recibirá la bendición del señor la recompensa de Dios su salvador así son los que buscan al señor los que buscan tu rostro Dios de Jacob el rey de la gloria puertas levanten sus cabezas levántense puertas eternas para que entre el rey de la gloria y quien es ese rey de la gloria es el señor el fuerte el poderoso el señor poderoso en los combates puertas levanten sus tinteles levántense puertas eternas para que entre el rey de la gloria y quien es ese rey de la gloria el rey de la gloria es el señor de los ejércitos amén, aleluya, amén, aleluya santísima trinidad dios padre, hijo y espíritu santo os adoro profundamente y les ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre, alma y divinidad de nuestro señor jesucristo presente en todos los agrarios de la tierra en reparación de los ultrajes sacrilegios e indiferencias con que el mismo es ofendido y por los méritos del sagrado corazón de jesús y del inmaculado corazón de maría pido por la conversión de los pecadores amén oh jesús mío perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia e inunda la humanidad con amor, luz y protección divina vamos a hacer actos de amor de sor consolata que reparan mil blasfemias jesús jose y maría los amo salven alma jesús jose y maría los amo salven alma jesús jose y maría los amo salven almas 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 jesús jose y maría jesús jose y maría los amo salven almas Reparado 10.000 blasfemias, tan simple como decir esta hermosa ejaculatoria. Apocalipsis 12 La señal de la mujer Una gran señal apareció en el cielo, una mujer revestida del sol, la luna bajo los pies y en la cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba de dolor en el trance del parto. Apareció otra señal en el cielo, un dragón rojo enorme con 7 cabezas y 10 cuernos y 7 coronas en la cabeza. Con la cola arrastraba la tercera parte de los astros del cielo y los arrojaba a la tierra. El dragón estaba frente a la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a devorar la criatura. En cuanto naciera Dio a luz a un hijo varón que ha de apacentar a todas las naciones con vara de hierro. El hijo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para sustentarla 1260 días. Se declaró la guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y el dragón luchaba asistido de sus ángeles. Pero no vencía y perdieron su puesto en el cielo. El dragón gigante, la serpiente primitiva, llamada Diablo y Satanás, que engañaba a todo el mundo, fue arrojado a la tierra con todos sus ángeles. Y escuché en el cielo una voz potente que decía Ha llegado la victoria, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado el que acusaba a nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo derrotaron con la sangre del cordero y con su testimonio, porque despreciaron la vida hasta morir. Por eso que se alegren los cielos y sus habitantes. Pero hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado hasta ustedes. Enfurecido porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando vio al dragón que había sido arrojado en tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. A la mujer le dieron las dos alas del águila gigante, para que volase a su puesto en el desierto, donde la sustentarán un año y dos años y medio año. Lejos de la serpiente. La serpiente echó por la boca agua como un río detrás de la mujer para arrastrarla en la corriente. Pero la tierra auxilió a la mujer abriendo la boca y bebiendo el río que había echado por la boca el dragón. Enfurecido el dragón con la mujer, se alejó a pelear con el resto de sus descendientes, los que cumplen los preceptos de Dios y conservan el testimonio de Jesús. Y se detuvo a la orilla del mar. Recordemos que estamos en la segunda semana, segunda bendición y segunda frase desde la cruz, que a mí me encanta esta frase porque nos convoca a todos nosotros el pecador arrepentido y que es perdonado. Y eso es maravilloso porque Dimas, que estaba ahí junto a Jesús el día de la cruz, al lado de él, él se arrepiente, no así el otro, pero él, Dimas sí, y como arrepentido pasa derecho al cielo, es el primer canonizado porque se confesó con el amado. Y le dijo Jesús, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso y quiero compartirles esta alegría de que esa frase la vivimos en toda misa. En toda misa somos perdonados. Es un tiempo hermosísimo estar en misa, de esas misas que ya nos cuesta encontrar, pero que algunos afortunados sí tienen sacerdotes que las hacen sin transgresiones, porque cada vez que un sacerdote permite las transgresiones, que cualquier persona suba al altar y sin el alba, bueno, no me quiero extender en eso porque estoy en estado de gozo con todo lo que estamos compartiendo en relación a que nos ha dejado el amado el libro del Apocalipsis para que todos los que creemos en él seamos salvos por su preciosa sangre y esto realmente es un misterio revelado para estos tiempos. Así es que pasamos de pleno a decirles que hoy, como le digo, empezamos la liturgia porque entramos a la Apocalipsis 12 y la liturgia eucarística corresponde a los otros 11 capítulos del Apocalipsis que son del 12 al 22 y esto es importante de tener en cuenta que la secuencia 371, o sea que tres capítulos, siete capítulos y un capítulo es la misma que tienen las dos partes de la liturgia, tres capítulos que corresponden a Abiso Maranatá y el Shema, porque toda misa es un Shema para los dos pueblos, para la iglesia y para el pueblo judío que ellos todos los días hacen el Shema. El Shema es el mandamiento de los hijos de Dios, entonces Kuch Israel, nuestro Dios, es un solo Dios. Eso hacemos cuando celebramos misa, o sea nosotros estamos participando de esta gran verdad que es el Shema, este mandamiento de los hijos de Dios, al hacer misa, eso queda realmente establecido, que nosotros reconocemos que es así. Y este aviso Maranatá de los tres capítulos es Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14. Entonces aquí estamos ya en la liturgia eucarística, en el pacto, la nueva alianza. La liturgia eucarística propiamente tal abarca desde Apocalipsis 15 hasta Apocalipsis 22, donde del 15 al 21 son los siete días de la fiesta de Sukkot o Tabernáculos. Y Yom Tov, que está solito, que es el Apocalipsis 22, el triunfo los elegidos. Pasamos entonces al día de hoy, porque todo esto que le acabo de decir es como una introducción de lo que vamos a ver en la liturgia eucarística. Y estas son cosas que ustedes las van a ir internalizando al repetirlas, al escribirlas, y al volver a escuchar estas reflexiones, que también aprovecho de decirles, de pronto puede ser para algunos mucho rato, porque algunas preparaciones días han salido más de una hora, entonces que pueden hacerlo en dos partes, para facilitarle, porque algunos tienen otras actividades y probablemente mucho tiempo. Y como alguien me lo consultó, yo misma me di cuenta que, claro, no todo el mundo puede tener ese tiempo, quitarle ese tiempo en la mañana para hacerla completa, y sobre todo porque la primera parte es adoración. Y como tal, no podemos hacerla acostado a la adoración. Lo posible, a no ser de que estés enfermita, o enfermito, y lo ideal es estarlo haciendo con un cierto, como lo hacemos cuando nosotros nos vamos a la iglesia, nos arrodillamos, nos saludamos al amado. Entonces, esa parte de conexión con el cántico de los salmos, que en el fondo estamos haciendo en la primera parte, esa invocación al Espíritu Santo para abrir el entendimiento, para que llegue toda esta información de la explicación de lo que es el capítulo que analizamos día a día. Entonces, el capítulo no toma más de tres, cuatro minutos en la lectura, pero la explicación toma su tiempo, que es la que estoy haciendo ahora, y también toma su tiempo la adoración previa, que es para abrir nuestro corazón con la palabra, con el canto, porque eso es lo que hay que hacer. O sea, nosotros cuando entramos en conexión para comunicarnos con alguien, hay actos que tenemos que hacer previos para entrar en la conexión. Entonces, marcar el número, por ejemplo, cuando vamos a comunicarnos con alguien, por la vida que sea, hay un código, hay un número. Bueno, eso corresponde al cántico, a la alabanza, y eso uno lo aprende, porque en el cielo todo se hace cantado. Entonces, la liturgia nos está hablando, la liturgia divina, que tenemos que relajarnos y cantar, y ustedes han visto que realmente cuando se canta la palabra, se internaliza mejor el mensaje. Y este es un mensaje directo del cielo para cada uno de nosotros, porque los salmos tienen esa característica que nos conectan con las diferentes situaciones que vivimos los seres humanos en la tierra. Y este diálogo hermosísimo de canto, de alabanza, de arrepentimiento, de dar gracias, de glorificar, bueno, son los diferentes estados de los momentos que pasamos como seres humanos. Entonces, eso es la liturgia y de esa manera, como todas las cosas lindas se aprenden haciendo, se perfeccionan, realizándolas. Lo mismo va a pasar con esto, que después de 49 días en que vamos a estar todos los días haciendo estos siete salmos, que son especiales, pero habían muchísimos, ya hay muchísimos otros salmos, pero por razones de tiempo y de realidad de los tiempos de cada persona, es que los dejé en esos siete salmos, pero hay muchísimos. Por ejemplo, el salmo 91, el salmo propio de 119, que yo les digo es largo, pero ese yo se los recomiendo que lo hagan, sobre todo si están en un momento difícil pasando, pónganse a leerlo, a cantarlo, o buscan en audiolibro y se conectan y lo escuchan y lo van repitiendo mental o pronunciando. Yo lo hago, a mí me ha ayudado muchísimo en todo este camino, bueno, yo creo que fui preparada, la verdad, porque yo empecé escribiendo los salmos y lo empecé escribiendo los salmos porque quería entender y me maravillé y lo hice como ofrenda en un periodo de cuaresmal, de tiempo de cuaresma. Bien, este capítulo 12 se llama La señal de la mujer, o sea, yo a todos los capítulos le coloco en algunas Biblias, no en todas, sale un título del capítulo correspondiente del Apocalipsis y yo les voy a decir que tengo el libro del Pueblo de Dios y yo les digo, tengo muchas Biblias, trabajo con varias, pero normalmente esa es la que más, con la que más me, porque he fotocopiado el capítulo de ahí y no tan solo los capítulos del Apocalipsis, sino que del Salterio y del libro de Daniel. Y lo hice por razones de comodidad, para mucho más fácil y me di cuenta que como detrás de las hojas me servían para escribir, o sea, me sirven como cuaderno de anotación del mismo capítulo, me resultó estupendo y de hecho yo regalo, siempre saco fotocopias y para dar, para incentivar a que las personas vean, ah, si están poquitas hojas y para que se entusiasmen a leerlo, a leer el Apocalipsis, a aprenderlo y escuchando estas explicaciones les va a quedar clarísimo, porque la verdad es que yo doy gracias porque el entendimiento que he llegado a tener es obra de la gracia y el Espíritu Santo porque también son muchísimas, pero yo ya cuando llevaba más de trescientas contadas veces de que que había, estaba haciendo el Apocalipsis en series de siete, ay, ya no quise contar más, porque dije yo ya de aquí para adelante, entonces no, 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 ahora les digo no, diariamente no alcanzo a escucharlo completo ahora que estoy escribiendo el libro, porque me asometí, metías trabajando, entonces yo ya entendí que ni siquiera necesito, solamente cuando quiero repasar algo, confirmar algún, algún pasaje, porque ya tengo la película como formada de todo el proceso, que es cómo se va dando el Apocalipsis, el Apocalipsis es un libro que no es lineal, entonces es un libro en que hay que tenerlo claro, pero eso se obtiene en la repetición, como ya les he dicho, entonces Apocalipsis 12 es, yo le puse la señal de la mujer, porque parte exactamente hablando de una señal en el cielo y fíjense ustedes que esta señal en el cielo la vivimos el día 23 de septiembre del año 2017, o sea en el centenario de Fátima, y esto es importante, esa señal de la mujer fue una señal estelar que marcó el inicio del tiempo del fin para la iglesia y de inicio del tiempo para la redención del pueblo judío, porque eso es una cosa así como importante de tener en cuenta, no pueden estar los dos pueblos acá en la redención, termina una redención, un plan salvífico para la iglesia que somos todos los gentiles bautizados y de eso habemos católicos y cristianos que no son católicos, que son de otras iglesias y también de sectas, porque también hay sectas que creen en Jesucristo, pero bien a su manera, entonces y aparte de eso están los judíos mesiánicos que han estado desde siempre, desde el inicio de la iglesia y que acompañaron a Jesús siempre, que son los que más conocemos nosotros, que son los discípulos, pero hubieron muchísimos, entonces de ese grupo de judíos mesiánicos han ido en aumento y en este momento cada vez son más los judíos que reconocen a Jesús como el Mesías. Teniendo esto claro, nos ubicamos entonces que Apocalipsis 12 corresponde al aviso Maranatá y al Shemá, a estos tres capítulos que son el 12, el 13 y el 14. Entonces el significado general es que es el aviso Maranatá, es el Shemá, es tiempo de preparación del azúcar o tabernáculo o esa choza, que en algún momento les he hablado, donde viven por siete días todas las familias judías todos los años, entre el 15 y el 21 de Tishe, como quien dice, se van a acampar, pero no en carpas, sino que en zucas, que son estructuras de tres lados, con material ligero y con un techo de paja que permita ver el cielo, para recordar el tiempo en que ellos estuvieron en los 40 años del éxodo, caminando hacia la tierra prometida. Y esta suca o tabernáculo o choza, habrían escuchado que en los evangelios se dice por ahí era el tiempo de las chozas, el tiempo de las zucas, el tiempo de los tabernáculos. Por eso esta fiesta también se le llama fiesta de Sukkot, porque es del grupo grande de suca y en muchas partes de los pueblos, en los barrios judíos, en ese periodo todos salen a las calles a hacer su cabañita. También le llaman la fiesta de las cabañas, que dura siete días, donde ellos pasan, viven, duermen, comen, hacen todas sus actividades y estudian la palabra y se visitan. Es un tiempo de fiesta de mucha convivencia y invitan espiritualmente todos los días a uno de los siete profetas. Entonces trabajan en la palabra de Dios, la leen, van a la sinagoga, en fin, y hacen todos los días una oración que se llama las aliviaciones de la oración con el ramo Lulav, que es un ramo que todo judío tiene que tener, incluso los niños, todos participan en esa oración que se hace varias veces al día. En el tiempo que estaba el templo en Jerusalén, bajaban todos acompañando al sumo sacerdote a sacar el agua del estanque y después el sumo sacerdote ofrecía esta agua sacada del estanque de Siloé y subían de nuevo cantando y cantando salmos. El salmo era el cancionero que tenía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, pero como que se ha ido perdiendo y la verdad es que los salmos son las oraciones expresamente dejadas para la liturgia divina. Pero se le ha colocado, ustedes saben, porque cada vez como que se han puesto, creo que hasta por ahí hasta música de rock la han puesto y le ponen de todo tipo de ritmo que no corresponde. Eso no es de la liturgia divina. La liturgia son salmos y con música muy armoniosa que te lleva a sentirte en el cielo, cosa que estas músicas así con gritos que hay de por medio y que en el tiempo de fiestas patrias se acomodan a los ritmos de cada pueblo, eso no se vale, pero hoy día sí se hace. Entonces, estas aliviaciones, que también por eso se le llama la fiesta de Sukkot o de Tabernáculos, fiesta del agua, porque ellos hacen las oraciones a todas las direcciones diariamente con estos ramos Lulav para dar gracias a Dios por la vida y la vida es el agua, porque sin agua no hay fertilidad de la tierra ni de nadie, es sinónimo de vida. Y que es precisamente, estando en la liturgia eucarística, exactamente estos siete días corresponden a la fiesta de Tabernáculo, que es la liturgia eucarística, donde se hace la consagración para la eucaristía, el sacramento máximo, que es la presencia real, la transubstanciación, cuando Jesús, por obra y gracia del Espíritu Santo, en persona Cristi, el sacerdote pronuncia las mismas palabras de Jesucristo en lo que se llama la plegaria eucarística. Entonces, ahí vivimos exactamente el Hosanna Ravá. ¿Y qué es el Hosanna Ravá? Es el último día de la fiesta de Sukkot, el más solemne, el día 7 de 7, o sea, el día 21 de Tish. Y ese día, en ese instante, en el altar, Jesús nos mira, nos arrebata. Vivimos exactamente un ensayo de nuestro día de la gran salvación, que va a ser ¿cuándo? En trompetas del 2023. Lo dice Auxilio Vida en Misión Eucarística Maranatá, porque ya lo tengo muy confirmado, pero muy confirmado, y créanme que este es el gozo más grande que comparto con ustedes, y por eso hago estos audios, que son hechos con mucho cariño, y los están escuchando, y está llegando a esas almas que están abiertas de corazón para entender estas verdades, porque estas verdades no las entiende todo el mundo. Son tan hermosas y tan grandes verdades que no todo el mundo está preparado para saber que esta realidad que nos hemos inventado de alguna manera, porque el hombre vive creyendo que la vida es trabajar para pasar un rato de gozo en situaciones puntuales, para algunos será irse de viaje, para otros será el fin de semana, irse de jarana, otros será tomarse una cerveza. La cosa que lo asocia el ser humano siempre a una distracción que lo saque de lo cotidiano, pero de lo cotidiano en qué, preocupado de hacer plata para pagar deuda. Entonces no puede ser eso si eso no es el motivo y la razón por la que estamos en la tierra. ¿Quiénes han hecho creer que eso es así? Los malos, los enemigos, los que nos tienen creyendo que eso es así y quieren esclavizarlo. Por supuesto, nosotros los que estamos en esta no estamos en eso, pero en algún momento lo estuvimos, porque Dios nos ha ido auxiliando. Entonces nosotros tenemos que estar tranquilos y aplicarnos en este momento y aunque todos estamos pasando pruebas, todos, no hay nadie en que pueda decir que se las está llevando fácil. Pero sin lugar a duda que todos los que estamos tomados de la mano de Jesús y María, cubierto por el manto de María y de San José, tenemos hartos momentos de gozo como estos que yo estoy compartiendo con ustedes, esta alegría de estas verdades maravillosas, porque estas verdades son las que nos sostienen, pues. Porque saber que puede pasar dificultades, pero la esperanza que tenemos en que ya viene pronto el amado por nosotros y que nosotros somos una novia que se prepara, se aplica, que estamos en este momento haciendo este descubrimiento, porque esto es un descubrimiento sorprendente. Ustedes se pueden imaginar lo que ha sido para mí todos estos años, pero sobre todo en estos últimos años, desde el último libro, o sea, del primer libro que yo escribo, yo nunca pensé, pero nunca pensé. Yo no soy escritora, yo soy una hija de Dios que comparte las vivencias como la historia de un alma, de una manera, en lo sencillo, en lo simple, tal como yo siente que tiene que ser esto, porque la salvación no puede ser algo complicado que nos angustie, si te está angustiando, no, párala. No puede ser que tú sientas que tienes que exigirte para, este es un camino de exigencia, sí, pero que no te vaya a estresar. Si no alcanzas a hacer toda la consagración, ya, tú, por eso que hay que hacer un cuaderno, porque la memoria es frágil, entonces ya retomas y sigues el día, tal cual como vamos dándolo, hay que dar un tantos días pendientes, ya, en algún momento lo voy poniendo, porque a ti te va a hacer falta, pero este mismo capítulo lo vamos a repetir de nuevo en unas semanas más. Entonces, porque son dos ciclos de 22, o sea, dos ciclos de Apocalipsis. Y como no se trata aquí de que tú solamente aprendas toda la riqueza que hay en cada capítulo, sino que aprendas a hacer misa, porque nosotros somos sacerdotes del Eterno, somos del sacerdocio bautismal, esa es nuestra condición como bautizado. Entonces, igual como cuando empezaron los sacerdotes a hacer sus primeras misas, algunas les saldrían mejor preparadas y otras se equivocaban en algunos, se olvidaban de algo, porque es como ir aprendiendo a hacer. Todas las cosas se mejoran en la repetición. Entonces, aquí estamos entrando a pedir el auxilio divino para ser sellados por la sangre preciosa del Cordero, porque eso es nuestra consagración, ir hacia nuestro pase de movilidad al cielo con Jesús. Imagínense qué hermoso sentirlo así. Y aquí no hay ningún algo tóxico que te meten en tu cuerpo, ni que te duela nada, todo lo contrario. Es que saber que cada día nosotros preparamos nuestro traje de novia para el gran momento de nuestras bodas con el Cordero, que ya no va a ser Cordero, porque ya se los he dicho que lo primero que vamos a hacer allá arriba después de que nos entreguen la corona, el examen de grado, porque es un examen, es un día de juicio, pero de recompensa a todos los que subamos el próximo 16 de septiembre del 2023 al cielo con Jesús, con nuestros pases de movilidad, con estos cánticos, con estas preparaciones, con esta internalización de lo que es esta riqueza que nos dejó el amado, la Santísima Trinidad para que seamos salvos. Este es el verdadero pase de movilidad. Entonces, todos los que estamos participando en esta primera, en conjunto, consagración a la Santísima Trinidad, somos especialmente invitados, escuchen, a ser misioneros eucarísticos con el libro de la sangre del Cordero, porque esta es una verdad demasiado grande, no la podemos guardar para nosotros. Yo estoy sorprendida. Yo estoy en este momento en la revisión del tratado. Aprovecho con esta misma compartir con ustedes, dándome cuenta que salen y afloran verdades absolutas, extraordinarias. Entonces, van a tener ustedes todas, todas, todas esas verdades en el capítulo 12 como un resumen de las verdades del tratado. Entonces, todo consagrado, después se las vas a ver porque son fijas, no sé, pero calculo yo que van a llegar como a 70 porque voy en la 63 y yo ya se supone que tengo terminado el tratado, pero al revisar aparecen, afloran otras importantes verdades y que va a ser tan fácil después leer las puras verdades y conectarnos, porque ustedes han visto que es precioso este caminar con la liturgia divina para la Eucaristía. Y decimos, ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Cuida mi dulce sueño y despiértame con alegría. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la gracia y favor del Espíritu Santo. Amén. Y a nuestro amado San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. Sé nuestro amparo ante la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y otros espíritus malignos que deambulan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Maranatá, ven Señor Jesús. Jesús bendice y salva a los niños. Maranatá, ven Señor Jesús. Preciosa sangre de Jesús, bautiza a los niños y a los adoradores. Amén. Maranatá. Maranatá, ven Señor Jesús. Gracias por ver el video